Duel World. Yo soy Yu-Gi-Oh. 501 Ahora es la situación más escandalosa. Yun-Biang no sabe qué decir. No hay necesidad de decir más sobre esta situación. Todos saben que ha sufrido una gran pérdida. La persona que tiene la ventaja ahora es Wu-Tiang del área A, y continúo. De la carta en tu mano, descarta el arma del grupo controlador de dragones, la espada de la ira de Dios, que acabas de obtener, y luego envía al monstruo de tipo dragón, el grupo controlador de dragones, dragón robo Xiao-Biao, del deck al cementerio. Entonces, se libera el efecto de la espada de la ira del dios Rik-Dan-U en el cementerio. Esta carta puede ser invocada especialmente excluyendo a los dos monstruos de tipo dragón. Décimo primero. Deshazte del grupo de control del dragón, Remus, y del grupo de control del dragón, Xiao-Biao Qianlong en el cementerio. Invoca el arma del grupo de control del dragón, la espada de la ira de Dios, hacia mi, invocación especial. Esta vez, el arma del grupo de control del dragón, la espada de la ira de Dios, tiene un poder de ataque de 2.900 y un poder de defensa de 2.200. No es muy diferente del grupo de control del dragón anterior, pero Wu-Tiang, que está atento, no invocará mierda en vano. Él debe tener sus propias ideas, por eso dijo directamente en ese momento. Pelea, Jun-Wu, no mereces pelear conmigo en absoluto. Hasta ahora, ni siquiera ha aparecido un ataque con cartas. Oye, desperdicio es desperdicio. No estás calificado para ir contra mí. No te preocupes, te salvaré de la humillación. Fui derrotado. Al segundo siguiente, Wu-Tiang activó el arma del grupo de control del dragón, la espada de la ira de Dios, y comenzó a atacar ferozmente a los monstruos cubiertos por Jun-No. Este verdadero dragón volador de ojos rojos se convirtió directamente en cenizas voladoras. Afortunadamente, estaba cubierto, de lo contrario, el daño habría llegado directamente a Jun-Yuan. Luego Wu-Tiang dijo. Ja 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 ja, derroté al dragón volador de ojos rojos. Justo cuando estaba a punto de entrar al cementerio, quise activar el efecto de la espada de la ira de Dios. Cuando el monstruo del oponente fue destruido y enviado al cementerio, pude activar mi efecto. Eso se debe a que los monstruos no pueden entrar al cementerio, solo se convertirán en cartas de equipo para esta carta. Vamos, el dragón volador de ojos rojos de Jun-Mu en el lado opuesto se convertirá en la carta de equipo para mi espada de la ira de Dios. Ya estaba severamente restringido y ahora le están quitando sus cartas. Esto es absolutamente intolerable en este momento. Jun-Yuan dijo inmediatamente. Y por favor dame flores y, maldita sea, ni siquiera pienses en esto. La carta de anulación está llegando. El alma de ojos rojos, abuela, me está obligando. Quiero resucitar a un monstruo de ojos rojos en mi cementerio, el dragón volador de ojos rojos, resucítalo por mí. Al ver a Wu-Tiang así, dijo en tono de broma. Oh, parece que te lo han quitado. No es sencillo. Resulta que todavía puedes decir estas palabras. Parece que ya no eres una cosa sencilla, eh. Cero. Sin embargo, tú también buscas la muerte. Vamos, Kangren, el caballero del grupo de control del dragón, y ataca al dragón volador de ojos rojos en el lado opuesto. Al segundo siguiente, el verdadero dragón volador rojo fue derrotado nuevamente, Wu-Tiang dijo en ese momento. Lo siento, me lo perdí por un momento. Tal vez estaba demasiado emocionado. Si empiezo a atacar con la espada azul, Ancien será destruido. Pero puedo convertirla en una carta de equipo. ¿Por qué quieres cambiar tu carta? Te la daré de nuevo, oye. De hecho, si es el ataque de Kangren, si Junmo puede resistir estas fuerzas, la fuerza requerida simplemente no es algo que la gente común pueda saber. Debe ser la montaña la que libera el alma del verdadero ojo rojo. En este caso, Junmo probablemente esté muy deprimido, porque no hay cartas en cadena en absoluto. Estas cartas restringidas serán muy grandes y se puede decir que no tienen el poder adecuado para él. No hay mucha gente que pueda tener estos pensamientos, pero hay algunas personas que dicen estas cosas, pero no son importantes en absoluto, porque ambas partes quieren saber cómo son estas fortalezas de ataque. 7-9-7 parece tener este efecto, y algunas personas estiman que tienen que soportar muchos niveles de ataques, lo que casi se considera su fortaleza más desafortunada. Si Junmo no activa el alma del ojo rojo verdadero, entonces el efecto de la espada de la ira de Dios no puede usar el ojo rojo verdadero como una carta de equipo, por lo que estos son los significados de la sal de sodio, pero en este caso, Junmo tendrá que soportar el daño de la espada de la ira de Dios. 2.900 de poder de ataque. Al pensar en esto, Wu Tian de repente se sintió un poco deprimido. ¿Por qué tuvo esta idea? Si atacara dos veces directamente, ¿no sería el oponente completamente derrotado por él? Debió haber sido engañado por este desperdicio. Cuando Wu Tian pensó en esto, no tuvo otra idea en absoluto, porque también sabía. El ataque del otro lado es solo por diversión. Lo siguiente que más se necesita son los ataques de este gente. Para ser sinceros, estas son las cosas más indescriptibles. Si puedes completar un ataque preciso en el menor tiempo posible depende de un cierto nivel. Sin embargo, Wu Tian no prestó atención a sus operaciones en absoluto y continuó diciendo. Ja ja ja, déjame darte el turno. De todos modos, eres un perro viejo como este. Sigue haciéndolo. Supongo que no serás mi oponente en absoluto, o serás un desperdicio. El poder que apareció en ese momento fue así. No había muchas cosas en absoluto. Para poder iniciar tu propio impacto en el menor tiempo posible, debes tener tus propios pensamientos. Debes sacar una buena carta. Solo cuando parezca que es lo más importante a lo que prestar atención. No hay tiempo para hablar de otras cosas. Al final, todas tienen mucho que ver contigo. Jun Mo estaba muy preocupado. Si sus cartas no eran buenas, Wu Tian se reiría de él. Sin embargo, no pensó demasiado y dijo directamente en ese momento. Roba una carta durante mi turno. Déjame mostrar mi verdadera fuerza. Este es el momento de robarme una carta. Como resultado, Wu Tian dijo nuevamente en ese momento. Ja ja ja, estoy aquí de nuevo. En este momento, activa el efecto de Kangren, retira sus cartas de equipo y selecciona las dos cartas del cementerio del oponente que deseas excluir. Es decir, cuando destierra al dragón de lanza negra equipado en mí, también desterraré a tu verdadero dragón volador de ojos rojos y a tu verdadera alma de ojos rojos estas dos cartas. Muninkin escuchó esto y gritó desde lo alto del aire. Abuela, lo único que buscas es la muerte. Que alguien venga y selle la arena. Cuando termine el juego, captura a este bastardo para mí. Abuela, quiero interrogar a esta persona como es debido. Estas palabras son solo palabras de enojo. Muy pocas personas conocen estos temas. Muchas personas entienden estas palabras y no tienen tiempo para hablar de estas cosas porque todos conocen estas palabras. Se podría decir que estoy un poco deprimido. ¿Será que a continuación se me ocurre alguna idea nueva? Mucha gente no podía creer esta escena de batalla, porque cada paso de la operación era muy letal. Si no tenías cuidado, te matarían. No sabía cómo decir esas palabras. De todos modos, todos sabían que sufrirían una gran pérdida. En ese momento, no pensé mucho en eso. De todos modos, tuve muy mala suerte. Junmo ahora estaba bajo un estricto control. No tenía oportunidad de quejarse de su poder. Unas pocas personas podían derrotarlo. Esa era su fuerza. Debes saber que Wootian no tenía ninguna carta simple en el campo. Solo había una cierta cantidad de cartas con un valor de más de 2000. 23 de ellas también tenían otros efectos de habilidad en cadena. Me temo que si no prestas atención, estarás completamente acabado. Algunas personas solo pueden quejarse cuando ven esto. Mierda, este Wootian está realmente condenado, no sé cuál será la operación específica a continuación, no tiene sentido decir más, es realmente mi relación. Bueno, no hablemos de nada más, Junmo probablemente no tiene muchas posibilidades de ganar. Debes saber que la carta de Junmo puede excluir a Cisen y relivir a un monstruo de ojos rojos verdaderos, pero este bastardo se lo llevó, es solo un bastardo. Sin embargo, el efecto de este cangren es tan directo, no importa cuánto diga, estos son incuestionables, muchas personas están un poco deprimidas y cada ataque en el futuro es una incógnita. Después de unas cuantas rondas, básicamente todos saben cuál será su situación y todas estas son cosas que necesitan su propia atención. Un leve ataque provocará una caída completa, y muchas personas se quejan de estas palabras. Para la situación del mazo de cementerio True Redelles, el efecto de esta exclusión es simplemente repugnante y no podría ser más repugnante. Mucha gente está deprimida, pero son cosas que no se pueden evitar, que permiten que la fuerza de los demás sea tan aterradora. Ahora, después de solo unas pocas rondas, el cementerio de Junmo ya está vacío. No sé cuántas personas murieron instantáneamente por los diversos efectos de exclusión de Wutian. Incluso estas cartas que acababan de entrar fueron eliminadas por Wutian en un segundo. Esta situación es simplemente un golpe fatal. Al ver esto, Junmo no mostró ninguna expresión en su rostro, pero sabía que el tipo frente a él era en realidad un desperdicio y no necesitaba decir nada. Todos estos son sus propios pensamientos y no saben cómo lidiar con ellos. Como el ataque del lado opuesto es realmente aterrador, no hay tiempo para decir más. Todas estas son expresiones de impotencia de mi parte 620. Las siguientes palabras son las que debería saber. No tienen ningún significado. En este punto, solo necesito mis propias ideas, de lo contrario me veré afectado por la idea de Tenwalks. Mucha gente no sabe cuál es el motivo de estas operaciones, pero quienes pueden aparecer frente a todos deben ser personajes muy poderosos. En este punto, ya se han dicho todas las palabras. El punto más importante en el que hay que pensar es qué tipo de poder poderoso se debe ejercer para impedir los ataques de esta gente. Si se puede eliminar a esta gente es una idea. Todo esto está bastante claro. El verdadero dragón volador de ojos rojos de Junmo fue eliminado por completo por estas personas del lado opuesto. En cuanto a qué movimientos aterradores dirá a continuación, probablemente sea sólo una broma. Si puede exudar su poderoso poder es algo que tenemos que ver. Hay que hacer esto para acabar con el cáncer de este cabrón, de lo contrario no sabré qué decir a continuación. Son mis propios pensamientos y no tienen ningún sentido. Pero incluso aunque estoy en este punto, todavía estoy bastante deprimido. En este momento no tengo ninguna carta a mano para destruir el cangren del oponente. Se puede decir que sufriré una gran pérdida esta vez. Al ver el poder que emanaba de él, también entendí muchas cosas. Cuando ves esta situación, debes prestar atención a tu propia fuerza. Además de estas cosas, hay algunos pensamientos a los que hay que prestar atención. De lo contrario, seguramente te pondrán frente a estas personas en el lado opuesto. Es un signo de impotencia. Nadie sabe qué pasará a continuación. No tiene ningún sentido y todo el mundo está totalmente indefenso, porque nadie sabe quién será eliminado primero. Esto no es algo que la gente común pueda llevar consigo. Entre las cartas que tiene en la mano, jaja, solo hay una cría de dragón negro con 800 de poder de ataque, y las demás son algunas cartas de trampa mágica. Esto es una tontería. Solo puede depender del destino. En esta etapa, solo puede decir. Cubro una carta y luego finalizo mi fase. Después de escuchar lo que dijo Yunmu, Wu Tian comenzó a reír y dijo. Oh, Dios mío, ¿esta es la fuerza de Yunmu? ¿Qué estás empezando a hacer ahora, y se acabó con una portada? ¿No estás aquí solo para burlarte de mí? ¿Qué pasa si dibujo uno de bajo nivel con un poder de ataque más alto más tarde? Monstruo, supongo que vas a salir ahora. Solo han pasado unas cuantas rondas y te he vencido así. Con tu fuerza, eres digno de ser el rey del área de, el salvador que cambió la misión del área de. Creo que tus habilidades son solo un poco fuertes y no eres capaz en absoluto. Requiere mi atención. Ese Yunmu, el mundo exterior te tiene en una opinión demasiado alta y yo pienso demasiado bien de ti. Con tu fuerza, ni siquiera sé qué decir de ti. Eres un desperdicio y no tiene sentido. Pero ahora que lo hemos dicho, ahora me toca a mí. ¿Tienes alguna objeción? Si no, simplemente empieza a atacar. En mi turno, roba cartas por mí. Al escuchar lo que dijo este tipo, Yunmu no tuvo más remedio que pensar. Incluso si quisiera salir de esta situación, lo primero que debería hacer era deshacerse del caballero del grupo de control del dragón, Kangren, pero tal como están las cosas ahora. No hay tarjeta, de lo contrario definitivamente tendría que lidiar con la basura del otro lado en este momento. Algunas personas incluso apretaron los puños en ese momento, mientras Munin Kim decía en el aire. Zhao creo que no fallará. Con su fuerza, no hay necesidad de actuar en absoluto. Un movimiento puede convertir a este tipo en un tonto, pero él simplemente no lo hace. Confiar en estas cartas ordinarias para obtener una victoria es la fuerza que un rey de duelo debe tener. Las personas que conocen a Yunmu también saben muy bien que su fuerza es muy fuerte, entonces, ¿por qué necesita hacer tanto procesamiento? Esto es sólo por diversión. Todos vieron el precio de su propia fuerza, lo cual fue muy aterrador al principio. Incluso él mismo no volvió a decir estas palabras y estaba muy deprimido por dentro. Al pensar en esto, muchas personas sintieron el impacto de estos poderes. Al final, sus pensamientos no han llegado a un límite, de lo contrario su propia fuerza se mostrará plenamente. Eso es lo que dijo, pero se puede decir que la situación actual de Yunmu es muy desafortunada. Si comete un error, puede ser perseguido y derrotado por Gutián y, al mismo tiempo, no tendrá la fuerza para competir con él al final. Estos son los aspectos más importantes a los que hay que prestar atención. Muchas personas expresaron cierta frustración. Estos son los siguientes pensamientos. Cuando pudieron percibir estas lagunas, muchas personas comenzaron a quejarse. Es necesario explorar cada paso del 903. Es absolutamente imposible que nos afecte. Muchas personas dicen estas palabras porque lo saben. Muchas personas tienen sus propias dudas, pero en este punto, no hay nada más de que preocuparse. Cada vez que dices algunas palabras de manera casual, necesitas comenzar a entenderlas de nuevo. Mucha gente sabe estas cosas, por lo que no es necesario que les prestes atención en el menor tiempo posible. Conociendo estos poderes, no tiene ningún miedo. Tiene el poder de revertir la situación de la batalla, CDCF, en su corazón. Siempre que use un poco del poder de Osiris, la situación actual puede cambiar rápidamente. Pero Junmo no es ese tipo de persona, y no es un duelista de otros mundos. Si no puede derrotar a un debilucho local, entonces algo anda mal con él. Según su propio pensamiento, estos poderes no son nada a lo que temer. Confiando únicamente en su propia fuerza, puede derrotar a muchos de los llamados duelistas poderosos. Si ni siquiera esta gente puede ser derrotada, esto será una gran broma. Cuando me enteré de este lugar, sentí que no tenía suerte. Me temo que nadie más tiene la fuerza para pensar en este tipo de cosas. No tiene sentido hablar de ello. Por el contrario, hay una enorme brecha de poder. Cuando puedo decir estas palabras, básicamente pienso que mi fuerza ha alcanzado un nuevo nivel, de lo contrario no diría esto en absoluto. Después de todo, es debido a mis propios pensamientos que cuando soy capaz de pensar así, básicamente pienso que mi fuerza ha alcanzado un nuevo nivel. Todos ellos están muy seguros. Entre nosotros, ¿qué palabras se deben decir para mejorar la propia fuerza? Son cosas que todos debemos decir. En lo que respecta a la depresión, nadie puede decir estas palabras. Están más o menos afectados. Muchas personas entienden que el siguiente paso es mejorar al máximo. Al fin y al cabo, esa es la siguiente situación. Mucha gente está muy deprimida, preguntándose cómo utilizar este próximo poder para comenzar un nuevo nivel. La forma de hablar es la manera de que todos entiendan. La forma de hablar no tiene ningún sentido. Hay otras cosas que no me gustan de Kim Chu. No lo sé en absoluto. De todos modos, ya hemos llegado a este punto y definitivamente no tengo por qué quejarme. Mucha gente entiende cuál es la siguiente idea y, al mismo tiempo, lo más importante es esto. Todo requiere su propia atención, y me temo que no mucha gente expresará sus pensamientos en el futuro. En este momento, Junmo no tuvo más remedio que terminar su turno, porque no tenía cartas en absoluto y no usó el poder de Osiris, por lo que sólo pudo hacer que este tipo fuera arrogante. En ese momento, Wutians mostró muy arrogante y dijo. Ja 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 ja, Junmo, tu fuerza es realmente terrible. Ahora quiero mostrarte lo que es un verdadero duelista. Eres un desperdicio y eres digno de luchar contra futuros duelistas. Ni siquiera sé cómo reírme de ti. En el segundo siguiente, Wutian ya había comenzado a sacar cartas. Al ver su dibujo, Junmo comenzó a rezar continuamente. Mientras este cabrón no saque un monstruo de bajo nivel, seré el rey del juego en esta ronda. A menos que llegue el último momento, no mostraré el poder de Osiris. Al ver la expresión de Junmo, Wutian se puso muy gracioso en ese momento y luego comenzó a quejarse. Ja ja, sólo por ti, eres digno de ser mi oponente. No creerás que mientras no saque ninguna carta de bajo nivel con un fuerte poder de ataque, no pueda pelear con estos dos monstruos en el campo en una ronda. Me ocuparé de eso por ti, ¿verdad? Te lo digo, Junmo, me subestimas demasiado. No olvides cuál es mi carta mágica de campo y cuál es el efecto del valle del dragón. Lo has olvidado. Sólo hay una oportunidad en cada ronda. Si descartas una carta de tu mano, puedes recuperar una carta de monstruo de grupo Dragon Reader con un nivel inferior al nivel 4. Acabo de descartar las cartas en mi mano y ahora voy a recuperar un comandante en jefe controlador de dragones. Comandante del grupo de montar dragón, cuando hay un monstruo del grupo de montar dragón en su campo, puede ser invocado especialmente. Más tarde, en el campo de Wootian, el comandante Ian fue convocado directamente por Wootian. El poder de ataque es de 1800. En este momento, la arrogancia de Wootian es muy arrogante, lo que es suficiente para decir que se ha convertido en tío en poco tiempo. Activa el efecto de Blublade y selecciona nuevamente una carta de equipo de mi cementerio. Bien, ahora es mi batalla. Comandante del regimiento de control del dragón, dame un ataque feroz contra los monstruos cubiertos. Este movimiento se realizó rápidamente, y la carta de cobertura de Junmo también fue rápidamente destruida, que era su cría del dragón negro. En este momento, Junmo no tenía una sola carta de monstruo en el campo. Ante esta desventaja no sé si tendrá alguna fuerza especial esta vez. Incluso los oponentes de Tujingui no lo saben. Y por favor dame flores y... En el campo de Wootian, todavía quedan al menos dos monstruos con un poder de ataque extremadamente aterrador. Algunas personas comenzaron a discutir. Oye, parece que Junmo está en problemas esta vez. Incluso en este punto, todavía tiene las mismas calificaciones para luchar contra esta gente. Para decirlo sin rodeos, es solo un desperdicio. Al segundo siguiente Wootian volvió a decir. Caballero del grupo controlador del dragón, Kangren, ataca a Junmo directamente. Con un poder de ataque de 2600, atacó directamente a Junmo ferozmente. Su volumen de sangre se desplomó, llegando a 1400 en un instante. Al ver a Wootian aquí, se rió y dijo. Junmo, este juego ha terminado para ti. Ni siquiera sé qué decirte. Simplemente termínalo. Eres igual que esa basura del área de tu capacidad para llegar a este punto es pura suerte. No existe tal cosa. ¿Qué operación tan pequeña? Este ataque aterrador hizo que el volumen de sangre de Junmo cayera drásticamente, pero no murió instantáneamente. Al menos pudo sobrevivir por un tiempo, pero Wootian se reía constantemente de él. Aún no me hace sentir feliz. Olvídalo. No quiero verte luchar más. Solo déjate morir. El arma del grupo de control del dragón, la espada de la ira de Dios, aparece ante mi ataca directamente. La basura puede soportar mi ataque. Este 287 tiene un poder de ataque de 2900. No sé si Junmo puede resistirlo, pero todos se sorprendieron porque Junmo ya se había puesto de pie en ese momento y dijo. ¿No te lo dije todo? No estoy luchando solo. Desde la carta que tengo en la mano, activa el efecto de la bola esférica de castaño y cambia la forma boca arriba del monstruo del oponente. Cuando Shittou vio a su monstruo atacar, rápidamente cambió de un estado de ataque a un estado defensivo. Las comisuras de su boca comenzaron a levantarse. Fue solo cuando dijo estas palabras que pudo entender cuál era la brecha de poder. Cuando Wootian vio esto, ya empezó a decir. Buen chico, eso es todo. Lo único que quiero son estas operaciones. Será mejor que juegues conmigo un rato, así no necesito decir tonterías en absoluto. Pero incluso si es así, cualquiera con un ojo perspicaz sabe que se puede decir que esta escena es algo que a pocas personas les preocupa. Cuando se habla de estas cosas, es completamente inútil. El pesimismo de la escena ya era un indicio de lo lejos que estaba de llegar su fuerza. Mucha gente manifestó su estupor, pues todos veían cada uno de sus movimientos. No tengo tiempo para prestar atención a estas cosas. Solo cuando digo estas palabras me siento un poco deprimido, de lo contrario no sabría qué decir a continuación. Al menos, poder sobrevivir se considera un buen resultado. En comparación con las batallas normales, éstas no requieren de mucho esfuerzo. Mucha gente sabe cuáles serán estas diez acciones. Esto es completamente indescriptible. ¿Qué debemos hacer a continuación? Muchas personas están un poco deprimidas. Al final, ellos mismos son los que más sufren. Si el dragón negro de ojos rojos tiene la oportunidad de iniciar su propia acción, todo esto es relativamente deprimente. Ahora era el turno de Junmo. En ese momento, Junmo comenzó a decir. Es mi turno, roba cartas para mí. La carta que obtuve al final fue un verdadero dragón negro de ojos rojos, pero ahora no hay forma de invocar esta carta, e incluso si se invoca, no tiene mucho poder. No es rival para el monstruo del otro lado, ¡qué pérdida de tiempo! Vi una carta mágica en la carta que tenía en la mano. Era una carta rubí, pero actualmente sólo podía usar el dragón negro para hacer una transición. Él sólo pudo decir. Cubro dos cartas ahora, libero la carta del tesoro de Baoyo al mismo tiempo, envío al dragón negro de ojos rojos en mi mano al cementerio y luego robo dos cartas en mi mano. La carta del tesoro 5, 1 de rubí, después de robar la carta, también puede enviar al monstruo de 7 estrellas de ojos rojos al cementerio. Sin embargo, el propio Junmo estaba un poco asustado del efecto de Wu Tian, por lo que no activó el segundo efecto. Ahora sólo me queda mirar las próximas operaciones para ver si hay alguna posibilidad de revertir la situación de la batalla. Estas son las cosas más importantes. Estos son los pensamientos que tengo en los ojos. Mucha gente ha sentido esta situación. Todos sabían que cuando Shuzhen pudo llegar a este punto, probablemente no era una persona sencilla en absoluto y él mismo estaba un poco deprimido. En cuanto a si tienes alguna idea para el futuro, esta es una pregunta. Muchas personas dijeron que estaban un poco deprimidas. Esta fue probablemente la situación más sin palabras que habían visto. Cuando vio las dos cartas, Junmo supo que esta vez podía cambiar las cosas. Dijo al segundo siguiente. Guerrero de la Atlántida, invócame. Su poder de ataque es de 123.900, pero en la actualidad no es tanto como el de estos monstruos. Dios sabe qué pasará a continuación. Lo que sigue es la idea más importante y mucha gente se siente un poco deprimida. Cuando Wu Tian vio esto, también dijo Pareces un poco grosero. Esta carta no es de otra persona. No esperaba que pudieras tomar prestada una carta. No es fácil. Pero, ¿eres mi oponente así? No creo en mí mismo. Una carta nunca será la más poderosa. Junmo también comenzó a decir en este momento. Míralo, tu fuerza es un desperdicio, no necesito decir más, esta es la verdad, espero que puedas saberla. Guerreros Atlantes, ataquen al grupo controlador del dragón, comandante en jefe. Al segundo siguiente, el insospechado comandante del regimiento de control del dragón fue destruido por Junmo, e incluso sus puntos de salud fueron reducidos en 100. Junmo vio esto. Dijo directamente. Aunque ahora solo te deduje 100 de tu HP, aún fuiste atacado por mí, Wu Tian. A continuación, déjame atacar más. Veamos qué carta tan poderosa es. Activa la carta mágica de ataque rápido y controla al enemigo. Wu Tian se sorprendió al oír esto. ¿Qué dijo Yunyan? Controlador enemigo, este tipo no es nada simple. No esperaba que este poder fuera tan aterrador. En ese momento, Junmo continuó. Liberé a los guerreros de Atlantis y convertí el arma de vuestro grupo de control de dragones, la espada de la ira de Dios, en mi monstruo. Este es el efecto del controlador del enemigo. ¿Qué os parece? No os alarméis. No me lo esperaba. Bueno, os he reprimido hasta este punto. Wu Tian tenía una mirada de incredulidad cuando escuchó esto. No tenía idea de si la fuerza amenazante del otro lado era realmente una situación tan aterradora. Lucha, espada de la ira de Dios del grupo controlador del dragón, ataca al caballero del grupo controlador del dragón en el lado opuesto. Camren. Esta vez, no sólo fue asesinado el caballero Camren del regimiento de control del dragón, sino que el propio Wu Tian fue atacado y perdió 300 sangre y desapareció. El valor de salud también alcanzó el nivel de 3600. Al ver a Wu Tian aquí, se enojó mucho. No tenía idea de que su propia carta lo atacaría hasta este punto. Jun Mo continuó. Wu Tian, déjame decirte que conoces los efectos de los monstruos de tu grupo de control de dragones mejor que yo. Activo el efecto del arma del grupo de control de dragones. La espada de la ira de Dios. Los monstruos en el campo del oponente no serán destruidos y enviados al cementerio. ¿Está adentro? Puedes poner esa carta encima de esta carta como una carta de equipo. En otras palabras, tu caballero de la orden de equitación del dragón, Camren, ya es la carta de equipo de mi carta. Wu Tian se enojó un poco cuando escuchó esto, pero también sabía que ahora no era rival para este tipo. Cada paso que sigue es muy emocionante y cada paso que sigue es muy desamparado. Esto es lo que dijo y no sabe cómo afrontarlo. Jun Mo tomó prestadas las cartas de otras personas para lidiar con su Cangren. Un ataque tan aterrador hizo que Wu Tian no supiera qué decir, porque sabía que ahora no era rival para estas personas. Hablar demasiado es simplemente una señal de impotencia. Lo que hay que decir a continuación es lo que hay que recordar. Todo está en este punto hoy en día, y poder tratar con estas personas es lo más importante. Cada ataque era muy deprimente. Cuando Wu Tian vio esta escena, supo que las cartas actuales desaparecerían si desaparecían, pero no había necesidad de preocuparse en absoluto. Él todavía dijo. Jun Mo, déjame decirte que ahora estás confundido. Incluso si te enfrentas a mis monstruos a la fuerza, ¿qué sentido tiene? El efecto secundario de las ofrendas del difunto será que no podrás robar cartas en la siguiente ronda. Mientras use el poder del Valle del Dragón, puedo llamar al tercer comandante del grupo de control del dragón. Aún estás condenado al fracaso. ¿No crees que aún puedes tener éxito? Tu salud es de sólo 1400 puntos. ¿Podrás sobrevivir hasta entonces? ¿Quién hubiera pensado que Yun Yan y Wu Tian, quienes dijeron estas palabras, no estaban preocupados y continuaron diciendo. Tengo mis propias razones para hacer esto. No diré nada más sobre tus acciones. Con estos poderes, no tengo miedo en absoluto. Tengo mis propios pensamientos. ¿Cómo es posible que conozcas mis pensamientos? ¿Qué es? Cuando Wu Tian vio que Yun Mo estaba en ese estado, ya no le importó y dijo. Bien, ahora es mi turno. Roba una carta por mí. El efecto de Valle del Dragón se activa. Descarta una de mis cartas y luego elige una carta de monstruo del grupo de montar dragones con una calificación de estrellas o inferior para agregarla a mi mano. En el medio. Así que lo que elijo ahora es al comandante de mi último regimiento controlador de dragones. Comandante del regimiento de control del dragón, deme una invocación normal. No hay otras cartas de monstruo del grupo de montar dragón en la mano, de lo contrario serían suficientes para completar la invocación especial. Pero ahora era inofensivo. En ese momento, Wu Tian no tenía miedo de nadie. Ahora, pensó que tenía una posibilidad segura de victoria, por lo que dijo. Comandante del regimiento de control del dragón, ataque directamente a Jun Mu y déjele ver qué persona tan fuerte es realmente y qué clase de basura son estas personas. Wu Tian sintió que este juego estaba a punto de terminar, porque su ataque estaba a punto de aparecer y les permitió a estos muchachos ver cuál era su verdadera fuerza. Esto estaba a punto de comenzar una represión. Pero Jun Mu dijo. Jaja, estás pensando demasiado. No te dejaré que pagues, el dinero, ahora, ni dejaré que se conserve tu idea. No tengo lo que dices. Abre la tarjeta de cobertura. Medio sellado. Esta carta reduce el poder de ataque de tu comandante del grupo controlador de dragones a la mitad. Es decir, el poder de ataque de tu comandante ha cambiado de 1800 a 900, por lo que. No puedes destruirme ahora. Sin embargo, Jun Mu todavía tuvo que soportar estos 900 daños, que era un poder de ataque de hasta 900. Ahora solo puedo resistir este ataque, pero ya no es fácil estar en esta situación. Desde la situación original de muerte, todo depende de mi suerte y de las habilidades necesarias, de lo contrario, estaré muy limitado en el futuro. Tan miserable. Sin embargo, su valor de vida también se ha convertido en 500. Cuando fue golpeado por un ataque tan aterrador desde el lado opuesto, se deprimió bastante. En cuanto a lo que diría a continuación, no tenía idea. Al ver aparecer a Van Fen, Wu Tian no tuvo más remedio que decir impotente. Maldita sea, la fuerza de tus 437 hombres es realmente un poco aterradora. Recordaré tu poder de ataque. Estas son cosas a las que debo prestar atención y comprender en el futuro. Wu Tian solo pudo decir en ese momento. Buen chico, ¿está medio sellado, no? Vale, 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 esta vez tu vida es relativamente fuerte, así que no diré demasiadas tonterías. Definitivamente hay que recordarlo. Aunque Jun Mo derrotó a los 3 aterradores monstruos que montaban dragones convocados por Wu Tian antes, se podría decir que este proceso fue caminar sobre una cuerda floja. No había otro poder contra el cual luchar y se sentía muy impotente en su corazón. Básicamente se puede decir que la situación actual es mucho mejor. Es el turno de Jun Mo y Wu Tian ha terminado su turno. Esta escena realmente deprime mucho a mucha gente. Nadie sabe qué sucederá a continuación y no hay ni idea de este duelo. Todos tienen su propio significado en sus corazones, pero debido al efecto de la ofrenda del difunto, no pueden sacar cartas en esta ronda. Sin embargo, las cartas en la mano de Jun Mo no contenían ningún monstruo que pudiera jugar. Miró su carta de portada y descubrió que esta carta debería poder resistir 10 rondas. Mientras puedas resistirlo, el siguiente poder definitivamente saldrá. No sé si podré resistirlo a continuación. C. Si ejerzo la fuerza del rey de los duelos, puedo usar habilidades como yinka con naturalidad. Los tipos que están frente a mí son dignos de ser mis oponentes. Fue aplastado. C. Pero hay una cosa que decir, al menos he resuelto el maldito monstruo del lado opuesto de Cangren. No tengo que preocuparme porque las cartas de mi cementerio desaparezcan. Lo siguiente, siempre y cuando pueda obtener la verdadera perspicacia de ojos rojos. Puedes recuperarte por completo, pero lo más importante a continuación será tu propia suerte. C. Cuando se dicen estas palabras, muchas personas se deprimen bastante. Saber esto es lo más importante. Mi ronda ha terminado. Te la daré a ti, Wutian. Quiero ver si tu fuerza es realmente tan aterradora o si solo estás bromeando. Cuando se pronunciaron estas palabras, el propio Wutian se sumió en profundos pensamientos. Él era el siguiente en deprimirse. No tenía oportunidad de decir tonterías en absoluto. Debió haber iniciado una batalla. Wutian sabía que Junmo no podía robar cartas en esta ronda, pero su extraña acción lo deprimió un poco. ¿Por qué no tomó la iniciativa de atacar y el resultado fue así? Me temo que la carta trampa mágica de este tipo definitivamente esconde algo, de lo contrario no dirías estas palabras. Junmo también tiene una carta de cobertura. Estos poderes no se pueden mostrar casualmente, pero definitivamente pueden darle al oponente mucho poder amenazante. Aunque Wutian sintió que este tipo estaba escondiendo algo, no quería usar su cabeza para levantar sospechas. Iba a pelear directamente. ¿Cuáles eran las cartas restantes de este tipo? Aunque tenía mucha curiosidad. Pero no diré nada en absoluto, pero no importa, no lo he visto con mis propios ojos. Todo puede ser derrotado. Ha llegado a este punto. Debo prestarle atención. La premisa de estar deprimido es que no puedo estar deprimido. Este es mi turno, sácame una carta. No hay ni una sola carta de monstruo. Quiero saber qué habilidades tienes que te convertirán en mi oponente. Con estas pocas cartas, ¿estás seguro de que no te golpearé? Déjame terminar el golpe final. Te enviaré directamente a casa. Seré el campeón final de esta competencia. Adórame, tú, inútil. En este momento, cuando Wootian vio la carta en su mano, comenzó a decir estas palabras sin darse cuenta, por lo que Wootian no activó ningún efecto de Dragon Ballet e invocó directamente la carta del monstruo en su mano. Grupo de control de dragones. Dragón marcado, invócalo por mí. Grupo de montar dragón, dragón marcado, su poder de ataque es de 1200 y su poder de defensa es de 800, lo cual es bastante satisfactorio. Aunque no parece ser muy poderoso, cuando ves que Yunyan en el lado opuesto no tiene cartas. Esto no es del todo satisfactorio. Es un monstruo de nivel onírico. Wootian dijo al segundo siguiente. Luchen, mi grupo controlador de dragones, simplemente atacúenme directamente. Justo cuando se preparaba para atacar, Yunmo dijo directamente. Ni lo pienses, la carta de la cubierta está abierta, la carta trampa está activada para mí, la tormenta de Itacua. Al escuchar esto, muchas personas se sorprendieron mucho. La fuerza de esta carta no es simple. Yunmo mostró este tipo de carta trampa directamente, lo que sorprendió al propio Wootian. No tenía idea de que la carta Yunmo se reveló recién en este momento. ¿No es este un truco típico? Debes saber que esta carta puede transformar la forma de todos los monstruos del oponente. Es decir, los monstruos que se encuentran en estado de ataque estarán todos en estado defensivo cuando se active esta carta trampa. Sin embargo, algunas personas respiraron aliviadas al ver esto. Inesperadamente, en la final, Yunpei parecía estar en peligro a cada paso, pero todos confiaron en su propia fuerza y el equipo comenzó a salir adelante. Mucha gente estaba naturalmente un poco deprimida. No era porque su fuerza fuera un poco aterradora. Ellos mismos no tuvieron tiempo para pensar demasiado y simplemente comenzaron a recuperar su fuerza de ataque. 0. Al ver a Wootian aquí, los monstruos con estado cambiado son tan inútiles en esta ronda que ni siquiera pueden atacar. Estos monstruos son inútiles y solo pueden luchar contra Yunmu en la próxima ronda. Entonces en ese momento dije. Muy bien, Yunmu, eres solo un bastardo, pero ya es así, así que espérame y muere. No has visto lo aterradora que es mi fuerza. Se puede decir que este tipo de método de ataque conmociona a muchas personas. La aparición de estos efectos hace que estas personas se sientan un poco deprimidas. Se puede decir que el movimiento de Yunmu confundió un poco a este tipo. Quiero resolver rápidamente algunas ideas. Cuando pueda decir estas palabras, comprenderé naturalmente cuáles son estas oportunidades. Estas son las cosas de las que es difícil estar seguro. No hace falta decir más. Mucha gente lo sabe, así que ahora se resolverá fácilmente y no hace falta decir más. Soy relativamente impotente con el 4, 3, 7. Se podría decir que soy un poco impotente. No sé qué haré a partir de ahora, porque todo necesita atención por mi cuenta. En ese momento, fue el turno de Yunmu. Ahora Yunmu también dijo directamente. Ahora es mi turno. Quiero robar una carta. Tragó un volador de ojos rojos. Invócalo por mí. El dragón volador de ojos rojos tiene un poder de ataque de 1800, lo que es suficiente para resistirlo por un periodo de tiempo. En ese momento, Weizen abrió la boca y dijo. Lucha, mi verdadero dragón volador de ojos rojos, ataca al comandante del grupo de control de dragones en el lado opuesto. Al segundo siguiente, el comandante del regimiento de control del dragón fue destruido directamente por el dragón volador de ojos rojos. Cuando vio que este tipo era eliminado, Yunmu terminó su turno. Cuando vi la tarjeta en mi mano, no necesité pensar demasiado, porque eso era todo lo que podía saber. Incluso si estaba deprimida, eso fue lo que dije. Se podría decir que fue un periodo que ni siquiera conocía antes. Entonces, ahora que estoy en este punto, ni siquiera sé si tengo la oportunidad de lograr estas cosas. Es porque no sé qué decir. Así que este periodo de tiempo requiere la preparación de todos. En cuanto a si requerirá atención a continuación, no lo sé, porque cuando se trata de ser así, no sé qué decir. Las palabras que dijeron ya eran muy aterradoras. La arrogancia combativa de los dos podía llegar a este punto. Esta no era una ronda común. Dado que el comandante está en estado defensivo, no sufrirá daño de combate al atacar. Pero cuando vio que sus monstruos del grupo de control de dragones habían sido eliminados, Wutian se sintió cada vez más arrepentido. En ese momento, Yunmu terminó su turno y se acercó a Wutian. Cuando terminó de robar sus cartas, sacudió la cabeza, porque no había cartas poderosas, por lo que no tenía muchas oportunidades para elegir, por lo que tuvo que terminar su turno cuando cubrió dos cartas. Cuando muchas personas vieron esto, pensaron que Wutian estaba exhausto y que no tenía fuerza para luchar en absoluto. Esos fueron los pensamientos de todos. En cuanto a cómo será esto al final, no tengo idea. Cuando llegue a este punto, se podrá decir que es mi propia impotencia. Parece que me van a seguir. Ninguno de ellos invocó a sus propios monstruos, lo que hizo que muchas personas se sintieran impotentes. En ese momento, muchas personas comenzaron a decir. Buen trabajo, Yunmu, vamos, derrota a este Wutian. Mientras esta área esté terminada, creo que el área D se convertirá en la combinación más poderosa. Esta vez, el área D es simplemente un equipo fuerte. En este momento, Yunmu ya completó su robo de cartas, y la carta que sacó en este momento es. Verdadero dragón negro de ojos rojos. Este es un monstruo muy aterrador, y Wutian probablemente enfrentará un ataque muy aterrador a continuación. Yunmu pasó de la etapa anterior en la que no podía jugar a las cartas a una etapa en la que podía resolver a Wutian en cualquier momento. Esto fue muy aterrador. Aunque muchas personas estaban un poco sorprendidas, todavía no tenían ideas específicas. No sé qué pasará después. No hay manera. Es realmente inútil. Cuando hablamos de manera informal, estos son los más perfectos. Nadie sabe si estos temas son ciertos. Al fin y al cabo, mucha gente sabe con claridad lo que va a pasar en el escenario actual. No tiene sentido decir más. Ya es muy confuso. Cuando se pueden tener estas ideas, son las palabras más inútiles. 23. En tu turno, nadie sabe cuál será la acción actual. No tiene sentido decir más. Aunque todo esto es desafortunado para mí. Pero cuando puedes saber estas palabras, se puede decir que estás bastante deprimido. Yunmu dibujó el verdadero dragón negro de ojos rojos. La apariencia de esta carta es realmente muy aterradora. Siempre que sea invocada. Es muy probable que el Wutian del oponente sea destruido por completo en poco tiempo. Se estima que la competencia local tendrá un resultado. Por supuesto, todo esto es asunto tuyo. En cuanto así será así en el futuro, es muy desconcertante. En ese momento, Yunmu dijo directamente. Wutian, tu poderoso monstruo ha sido destruido por mí. Mi poderoso monstruo va a aparecer esta vez, porque la carta que robé es el dragón subnegro de ojos rojos. Una vez que usa esta carta, puedo liberar cualquier monstruo de ojos rojos en mi mano o en el campo para obtener una liberación especial. Entonces, en este momento, Yunmu dijo directamente. Liberaré al dragón volador de ojos rojos en el campo, y ahora dejaré que el dragón subnegro de ojos rojos realice invocaciones especiales y venga a mi posición para emitir mi verdadero poder dado que la invocación se ha completado, usaré directamente al dragón subnegro de ojos rojos para atacar a tu grupo domador de dragones. Dragón jabalina. Obviamente, frente a su dragón negro, este tipo no tiene fuerza para ser el oponente adigente. Puede considerarse como su propia ignorancia. Cuando puede decirle esas tonterías, realmente se queda sorprendido. Es digno de su propia fuerza al final. Inmediatamente surgió una fuerte presión, pero parece que cuando Wu Tian vio que su dragón de jabalina estaba siendo destruido, no dijo una palabra. Sin embargo, Yunmu no tenía poder para atacar ahora, por lo que solo pudo decir. Tienes mucha suerte, pero ahora estamos en este punto, mi turno ha terminado a 820, pero ahora activaré el efecto del dragón volador de ojos rojos en el cementerio, me excluiré e invocaré de manera especial un monstruo de ojos rojos, ahora dragón negro de ojos rojos, muéstrame. Cuando todos vieron esto y las palabras de Yunmu, básicamente todos pensaron que ahora era básicamente invencible y probablemente no había tiempo para pensar en ello. En la fase final, se liberó el efecto del cementerio, lo que fue una amenaza fatal para Wu Tian, y se dijo palabra por palabra sin ambigüedad, lo que fue una advertencia para él. Yunmu acaba de jugar una serie de cartas, mostrando varias habilidades en cadena a voluntad. La aparición de este tipo de carta pareció sorprender a muchas personas. Cuando activó la carta del tesoro de Yunmu, descartó un monstruo de ojos rojos, pero en ese momento, Wu Tian Su no ejerció el efecto de la espada azul en absoluto. El surgimiento de esta habilidad fue probablemente para esperar la oportunidad perfecta para decir estas palabras, pero lo que Wu Tian ni siquiera sabía era que su cangren sería engañado hasta la muerte por un controlador enemigo. Pero me deprimo mucho. Aunque tengo estos pensamientos en mi corazón, al final aún tengo mi propia comprensión. A partir de ahora, no hay necesidad de hablar de otras cosas. Entonces, en el corazón de Wu Tian, comenzó a decir. Es realmente interesante. Es una lástima que no puedas matarme de un solo golpe. Esto se puede considerar como que tengo una salud relativamente buena. El siguiente paso es mi fuerza. Me gustaría saber cómo es tu fuerza. Wu Tian se puso serio en ese momento. No había tenido tiempo de decir esas palabras antes. Todo se debía a su aburrimiento. Esas eran sus palabras, de lo contrario no tendría idea de cuáles serían sus pensamientos en el futuro. Mientras Wu Tian estaba sacando cartas, dijo con una sonrisa. Yunmu, ¿verdad? Parece que crees que definitivamente ganarás esta vez, pero tengo curiosidad, ¿aún no me has derrotado? Puedes ser tan arrogante. Es mi turno, saca cartas por mí. Quiero ver cómo puedes derrotarme. Te lo diré ahora, he comenzado a tomarlo en serio. En los últimos años, no me has guiado solo tú. La amenaza que se avecina debe ser poderosa. Ja 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 ja, déjame decirte que este es un tratamiento que muchas personas no han experimentado y pertenece a mi área de calentario real. Después de escuchar lo que dijo Wu Tian, Yunmu también sintió que algo andaba mal, de lo contrario, el chico frente a él no sería tan débil. Todos los que entendieron estas palabras estaban muy deprimidos. Poder sentir las cartas en la mano es lo más deprimente que se puede decir. Mucha gente piensa que es una noticia un poco falsa. Tal vez esto sea lo más deprimente. Wu Tian ahora está serio, lo que demuestra que antes no era nada serio y que ya le había dado un golpe extraordinario a Yunmu. Ahora se espera que se vuelva aún más fuerte en el futuro. En ese momento, cuando el caso sin cabeza terminó de sacar cartas, había casi una mirada de desprecio en su rostro. Comenzó a decir. De la carta en tu mano, activa la carta mágica permanente para mí. Al oír lo que dijo Wu Tian, Yunmu se sorprendió de inmediato. La carta mágica de este tipo parecía estar un poco mal. En ese momento, solo pudo escuchar a alguien decir. El efecto del reclutamiento que controla al dragón, de Dezao, es que puedes añadir a tu mano un monstruo que controla al dragón con cuatro estrellas o menos en tu cementerio, así que usaré esta carta esta vez. Carta, recupera al comandante del grupo de control del dragón en mi cementerio. Además, todavía no he terminado. Activaré el efecto de valle del dragón más tarde, descartaré una carta de mi mano y añadiré un monstruo del grupo de montar dragón de menos de cuatro estrellas a mi mano. Este movimiento sorprendió a todos. Este tipo de pensamiento aterrador hace que muchas personas se depriman mucho. No saben qué sucederá a continuación y ni siquiera conocen las circunstancias de esa escena. Tal vez estos efectos no sean cartas importantes, sino sólo para darse una advertencia. Cuando puede decir estas palabras, Yun Yang se siente un poco amenazado. La gente de ambos lados está un poco conmocionada, porque hasta ahora, ambos bandos sienten que se han estado escondiendo. Parece que no podrán hacer salir la fuerza de ambos bandos hasta el final. Cuando apareció este nivel de 260 palabras, muchas personas quedaron muy sorprendidas y no sabían qué tipo de poder usaría Yun Mo para resistir el próximo ataque de Wu Tian. A juzgar por el tono de las palabras de Wu Tian, este movimiento no es nada sencillo. Parece que entiende el siguiente paso de la operación. En ese momento, Wu Tian me envió esto y dijo. Descarto una carta de mi mano e invoco al grupo controlador de dragones. Dragón Falange. Grupo de control del dragón. Dragón Falange, su poder de ataque es de 500 y su poder de defensa es de 1100. Al ver las cartas que aparecen aquí, Yun Mo se sorprendió un poco. Este tipo no podría derrotarse a sí mismo con una carta así. Ser derrotado. ¿No es esto sólo el sueño de un idiota? No sé qué decir a continuación. Es sólo que mi fuerza limitada es demasiado fuerte. Necesito prestar atención a esto en el futuro. Pero Wu Tian dijo después. Desde que invoqué al dragón de la Falange, en este momento, tengo la carta de monstruo del grupo de control del dragón en mi campo nuevamente. La imagen del comandante anterior también puede ser invocada de manera especial. Ahora es el momento de que Wu Tian se luzca. En este momento, Wu Tian no presta atención a estas personas en absoluto. Cada paso es para irradiar su aterradora fuerza. Lo más importante es cuando puede conocer estos poderes. El grupo de control del dragón, dragón de la Falange, y el grupo de control del dragón, comandante, estas dos estrellas suman cuatro estrellas. Después de mi propia invocación de sincronización, el impulso del grupo de control del dragón, colmillo de trueno. Cuando aparecieron las palabras invocación sincrónica, Wu se sorprendió un poco. La invocación sincrónica del tipo frente a él probablemente era la aparición de un monstruo muy aterrador, de lo contrario, ¿cómo podría decir esas palabras? Invocar un monstruo sincronizado nuevamente, es obvio que esto no es algo simple en este momento. Cualquiera que entienda estas palabras comprenderá naturalmente cuáles serán sus pensamientos en el futuro. Mucha gente empezó a decir tonterías. Al segundo siguiente, Tunderfam, que estaba sincronizado e invocado, llegó al campo. Mucha gente vio que el poder de ataque a ta carta era de 1900 y el poder de reserva era de 1200. En ese momento Wu Tian dijo. Activa el efecto especial del grupo de jinetes de dragón, colmillo trueno, y usa los monstruos de tres estrellas o menos en el cementerio como cartas de equipo para ser usados directamente en mis cartas. Así que ahora usaré al dragón de Falange como me carta de equipo. Además, lo que sigue es el segundo efecto de colmillo trueno. Al escuchar las palabras Yun Shen aquí, me siento bastante deprimido. Este ataque es realmente un poco aterrador y también hay un segundo efecto. ¿Qué tipo de carta fantasma es esta? Tiene todo tipo de habilidades extrañas. No sé cuál será este efecto. Lo que sea, espero que no sea particularmente aterrador. Wu Tian dijo directamente. El segundo efecto es eliminar tus propias cartas de equipo, entonces tu poder de combate se duplicará. Y esta vez, Wu Tian se volvió completamente poderoso. Debido a este efecto especial, la escena cambió instantáneamente. El poder de ataque se duplicó. Esto no es nada común. Esta es una fuerza muy poderosa. La gente del otro lado no sabía qué decir. Yun Mo se sorprendió un poco cuando vio esto. Me temo que el siguiente pensamiento más importante es más depresivo. Las palabras se dicen así. Naturalmente, las entenderás. Sólo aquellos que comprenden estas ideas pueden considerarse como tu propia comprensión. Me temo que estas son expresiones depresivas. Entonces, en este momento, el poder de ataque de la Iyaya es de 3.800. Al ver este nivel de poder de ataque, muchas personas saben que este duelo probablemente terminará, no porque este poder de ataque sea demasiado contra el cielo. 3.800 de poder de ataque, el poder de ataque del dragón negro de ojos rojos verdaderos de Yun Mo es de sólo 2.400, lo que no es en absoluto un oponente para este monstruo. Mucha gente siente que los cambios aquí son absolutamente muy deprimentes. 3.800 de poder de ataque es suficiente para Weikishi. En este momento, Wu Tian no lo pensó y declaró directamente un ataque. Pelea, caballero jinete de dragón Leïya, ataca al dragón negro de ojos rojos por mí. Al segundo siguiente, el dragón negro de ojos rojos fue completamente destruido y Yun Mo dijo nuevamente. Maldita sea, Chesnud Ball, aparece. En este momento, si 1.400 contraataques lo atacaran, definitivamente sería muy desafortunado. Si hubiera estado un paso más adelante, probablemente ya estaría resuelto. Afortunadamente, su velocidad era muy rápida y este momento también se resolvió a la primera. En cuanto a lo que sucederá en el futuro, no lo sé. Estas son las palabras más deprimentes. Mucha gente estaba un poco preocupada. Cuando vieron que este valor de salud no se había resuelto, finalmente respiraron aliviados. Al menos era bueno que no lo derrotaran. Las personas que se preocupaban por Yun Mo estaban muy emocionadas cuando vieron que Yun Mo todavía estaba en el campo. Este volumen de sangre no fue atacado en absoluto. En este momento, algunas personas reavivaron su confianza y definitivamente darían una sorpresa. Esto es lo más interesante. Cuando mucha gente vio esta escena, mucha gente empezó a quejarse. En sus propias palabras, expresaron estos pensamientos. Esto es muy deprimente. Y por favor dame flores y... Wu Tian obviamente se sorprendió cuando vio esto, pero pronto se rió y dijo. Buen chico, todavía estás vivo. Eso es interesante. Si te dejaras llevar por mí tan rápido, ¿qué más me dirías? Te digo que no eres digno de ser mi oponente. Este ataque extremo deprimió un poco a mucha gente. Viendo que el siguiente paso no es nada sencillo, no tiene sentido decir más. En ese momento, Wu Tian ya estaba serio. No esperaba que bajo su ataque, Junmo realmente pudo resistir su movimiento. Parece que este tipo no es un producto sencillo. Debo hablar en serio. No importa quién sea, no puedo ir en su contra por una noticia superficial. Debo prestarle atención desde el primer momento. Estas son las cosas que se pueden confirmar. Con este nivel de ataque, no hay posibilidad de decir estas palabras. Al pensar en este punto, todo es por mi culpa, de lo contrario, no lo habría resuelto hasta ahora. En ese momento, Wu Tian se mostró aún más cauteloso. Su segunda carta aún no había sido utilizada. Si subestimo al enemigo de esta manera, será un poco problemático. En ese momento, Junmo vio que Wu Tian se había puesto serio. Este sentimiento de opresión no tenía precedentes. ¿Es esta la fuerza de su oponente? Junmo pensó en silencio en su corazón. El guerrero del regimiento de control del dragón, Colmillo Trueno, le da al oponente un golpe fatal al dragón negro de ojos rojos. Bajo las instrucciones de Wu Tian, Lei 373 ya atacó directamente al verdadero dragón negro de ojos rojos, pero a los ojos de Junmo, esto era absolutamente imposible. El guerrero del grupo de control del dragón, Thunderfam, ataca la cabeza del verdadero dragón negro de ojos rojos del oponente para hacerle perder su efectividad de combate, y luego activa la carta mágica Lavado de Cerebro. Aunque el nivel de este verdadero dragón negro de ojos rojos es más alto que el de Leija, con la ayuda del Lavado de Cerebro, se convertirá en la debilidad de Junmo. Pero el efecto de este Colmillo de Trueno debe liberarse primero. Entonces, en ese momento, Leija también lanzó directamente su habilidad Leija. Esta habilidad formó una especie de red de relámpagos en la boca de Leija. Por supuesto, no hay gran daño, después de todo, es solo control. Activa la carta trampa. Bazooka. Junmo parecía tranquilo y habló con calma. Carta trampa. Bazooka. Esta habilidad es una habilidad de alcance que puede atacar objetos dentro de un rango de 50 unidades. Este es el poder generado después de que el cohete explota. Se puede decir que este efecto sorprende a estas personas. Porque este poder de ataque es realmente poderoso. Cuando Junmo vio este ataque, miró a Wootian con una sonrisa y dijo. ¿Qué te parece? Esta habilidad mía debería ser capaz de derrotar a tu monstruo, ¿verdad? Cuando Wootian vio esta habilidad, sonrió y dijo. Es realmente poderoso. Pero estas dos cartas mías aún no se han usado. A continuación, comencemos oficialmente. Déjame ver dónde reside tu fuerza. Colmillo de trueno. Colmillo de trueno. Atronador. Después de las palabras de Wootian, Thunderfang se estrelló contra el dragón negro de ojos rojos como un meteorito. El trueno golpeó el suelo y arrojó directamente a este tipo al aire. En ese momento, Junmo siguió rápidamente y disparó a Leija al azar. En ese momento, todos los espectadores quedaron atónitos. Justo ahora, el volumen de sangre de Junmo era de aproximadamente 300, y a Junmo todavía le quedaban aproximadamente 300 HP. Todavía estaba en la etapa de defensa pasiva. Ya casi es hora de terminar. Junmo dijo fríamente. Activa la carta mágica de campo. Dominio absoluto. ¿Qué? La cara de Wootian de repente se puso fea. El dominio absoluto es pasivo-agresivo. Bajo el ataque de Wootian, su salud continuó disminuyendo, pero el daño de Junmo estaba aumentando en este momento. Esta es la brecha. En este momento, Junmo ha comenzado a ganar ventaja gradualmente. Pero Junmo no bajó la guardia por eso, porque este tipo de ataque era continuo. Si continuaba, podría ser asesinado por un ataque así otra vez. 4, 2, esto es algo que no quiero ver, así que tengo que mantener mi rayo de esperanza. Activa la carta mágica. La era de la furia de la espada del viento tormentoso. Junmo una vez más usó un Gaifuka a su lado. Esta es una tarjeta que preparé hace mucho tiempo. Nunca la olvidaré. En este momento, no tengo otra forma de cambiarla que usar esta tarjeta. Tan pronto como salió la carta de Junmo, todos los duelistas abrieron los ojos, porque esta carta casi no tenía defectos. La operación de Jungian esta vez puede describirse como un gran asesino. En ese momento, a excepción del dragón negro de ojos rojos, todas las demás cartas de monstruos en toda la arena fueron destruidas. Ante esta situación, hasta el juez se quedó atónito. ¿Qué demonios es este tipo y cómo puede tener tales atributos? Gané esta vez. Jungpei dijo con una sonrisa. En ese momento, la cara de Wu Tian era fea. Esta vez perdió por completo. En realidad, este tipo lo engañó. Wu Tian es digno de ser un duelista de primer nivel. Ahora que sabe todo esto, Wu Tian ya comprende la habilidad de este tipo. Confía en sus propias cartas y habilidades para apoyarlo. No importa qué tan rápido sea su ataque, lo esquivará, y durante este tiempo de esquiva, puede usar varios medios para neutralizar su ataque. Este es el encanto de la tecnología, pero en opinión de Wu Tian, esto es algo que no puede tolerar en absoluto. Una existencia así es como un cáncer. Debes limpiar claramente a tu oponente. Pero ahora Wu Tian no tiene otra opción. Su ataque de dientes de trueno es efectivo, pero su velocidad no es tan buena como la de su oponente, y él lo sabe en este momento. Una vez que el oponente usa su propia carta en este momento, la batalla termina. Las habilidades de este tipo han superado las suyas. Incluso si usa su propia carta ahora, no puede derrotarlo. Parece que estás seguro de ganar, pero no olvides el poder de mi carta. Esta carta está especialmente diseñada para contenerte. En ese momento, Wu Tian sacó directamente la otra carta de habilidad de invocador. Este tipo de carta de habilidad normalmente solo tiene tres habilidades. Esta es la habilidad central absoluta de los tres reyes. Esta habilidad es lo que más valora cada gremio. Cuando sacaron esta carta, todos miraron a Wu Tian en estado de shock. ¿Es esta la fuerza de Wu Tian? ¿Dragón blanco de ojos azules? ¿En serio tienes esto? Yun Yan se veía feo, esta carta es casi como un insecto en la etapa inicial. En la etapa inicial, el poder de ataque y la habilidad destructiva del dragón blanco de ojos azules aplastan absolutamente todo. El nombre a esta carta es rugido del dragón blanco de ojos azules. El principio de esta habilidad es invocar un dragón blanco de ojos azules, y el efecto de esta carta es duplicar los atributos del dragón blanco de ojos azules invocado. Sin embargo, requiere mucha debilidad, pero esta carta tiene atributos extremadamente increíbles, es decir, puede aumentar el poder de ataque del dragón blanco de ojos azules 390 que invocaste durante la batalla. Wu Tian dijo lentamente. Esta es tu arma secreta. ¿Estás seguro de que deseas utilizar esta tarjeta? Creo en mi propia elección. Después de que Wu Tian terminó de hablar, liberó sus habilidades. Y justo cuando Wu Tian liberó su habilidad, el monstruo que invocó se precipitó directamente frente a Yun Mo. Esta escena conmocionó a todos los duelistas. El ataque de Yun Mo era muy poderoso, especialmente ese tipo de ataque. Nadie en este mundo se atrevió a resistir estas 10 veces. El monstruo de Wu Mo en realidad quería luchar contra Wei Sui en combate cuerpo a cuerpo. Pero la idea de Wu Tian estaba condenada al fracaso. En el momento en que la figura de Yun Mo desapareció, el monstruo invocado murió instantáneamente. ¡Mierda! Aún no he hecho ningún movimiento, ¿qué diablos es esto? En ese momento, un duelista no pudo evitar maldecir. Porque los atributos de esta carta son realmente demasiado desafiantes para el cielo. Pero Wu Tian no mostró ninguna expresión en absoluto en este momento. ¿Qué te parece? ¿Quieres continuar? Si aún insistes en continuar el juego, te acompañaré hasta el final. Después de todo, ahora estamos todos aquí. Si crees que ambos podemos ganar, no tengo ninguna objeción. Pero debes saber que aunque ahora seas considerado un oponente mío derrotado, aún tienes una oportunidad, aún puedes ingresar a la siguiente ronda, pero yo me iré. En ese momento, Yun Yang le dijo a Wu Tian a la ligera. Después de escuchar las palabras de Yun Mo, la boca de Wu Tian mostró una sonrisa fría. Wu Tian sabía que este tipo lo estaba provocando, ¿pero qué pasa con eso? Aquí, él sigue siendo un duelista que se encuentra en la cima de la cadena alimentaria. Incluso si perdiera el juego ahora, no importaba, porque mientras ganara la batalla de clasificación en el círculo de duelistas nuevamente, aún podría ganar el campeonato de este campeonato de duelistas. H.M.P.H., ¿crees que puedes ganar con solo ganar un juego ahora? Te digo que no solo ganaré este P.K., sino que también perderás nuestro P.K. esta vez. En este juego de hoy, debo golpearte hasta la muerte. Cuando Wu Tian dijo esto, su tono estaba lleno de frialdad. Este era el sonido que Wu Tian haría cuando su autoestima se viera frustrada. Esperaré y veré. Está bien, te esperaré. Wu Tian apretó los dientes cuando dijo estas palabras. Después de que Jun Mo salió de la habitación, una sonrisa apareció en su rostro. Definitivamente ganaría el campeonato en la final de este campeonato de duelos. En cuanto al premio del campeonato, debe conseguirlo, porque antes de la final, este juego aún tiene algunas características especiales. Además, Jun Mo debe ganar esta competencia. No debe perder. Además, su oponente no es solo Wu Tian. Si pierde, será inútil en el círculo de duelistas. Porque hay una regla en el círculo de duelistas, es decir, cuando un duelista de un determinado equipo falla, este jugador ya no es apto para participar en el círculo de duelistas. Si el jugador aún está activo, puede participar e incluso tener la oportunidad de avanzar a la competencia de duelista, pero dicho jugador no puede volver a participar en la competencia de duelista. Sin embargo, la gente común no puede participar en la competencia de duelista incluso si realmente son promovidos, porque una persona solo puede tener una oportunidad de participar en la competencia de duelista en su vida, es decir, después de jubilarse, a menos que encuentre un trabajo nuevamente, no puede participar en la competencia de duelista nuevamente. Jun Mo es, maldita sea, porque una vez participó en la competencia de duelos y terminó en esta situación hoy. La única esperanza de Jun Xian ahora es poder obtener una buena clasificación en esta competencia, para poder afrontar la siguiente ronda. Jun Mo también aprendió algo de los demás, que estas personas esta vez no eran débiles, todos tenían sus propios grupos independientes y la fuerza de sus hermanos también era buena, por lo que aún podría tener una oportunidad de ganar. Jun Mo todavía tiene mucha confianza en esto, y también necesita más dinero ahora, porque actualmente carece de fondos, y esta vez quiere recuperar su fuerza lo antes posible. Entonces los fondos son esenciales, y ahora acabo de ser ascendido a platino, y todavía estoy un poco corto del reino legendario, así que debo recolectar el dinero lo antes posible, y ahora solo obtengo una oportunidad. No puedo volver a perder este juego, así que solo puedo salvar mi reputación si gano este juego. De lo contrario, perderé para siempre la oportunidad de competir en el círculo de duelistas. Jun Mo ahora tiene muy claro lo que quiere. Jun Mo siempre ha sido una persona ambiciosa, por lo que debe ganar, y debe ganar con fiereza. Y en esta competición tengo que ser perfecta. Ya que lo has dicho, entonces no puedo negarme. En este caso, cada uno debe confiar en sus habilidades. Pero ya que es una apuesta, ¿qué tal si hacemos una apuesta? Esta apuesta de concertar una cita puede considerarse como una oportunidad justa para nosotros. Dijo Jun Mo. Ah, ¿sí? Dime. ¿Qué tal si tú y yo hacemos una apuesta basada en estas probabilidades? Wu Tian dijo con una sonrisa en ese momento. ¿A qué quieres apostar? Jun Mo preguntó. ¿No te parece un poco cliché que apostemos un millón de yuanes en fichas? Bueno, si ganas, el millón de yuanes será tuyo. Si gano yo, el millón de yuanes será tuyo. No quiero los yuanes, ¿qué te parece? Wu Tian dijo en ese momento. Después de que Jun Mo escuchó las palabras de Wu Tian, también pensó en ello. Este tipo obviamente tenía una conspiración y debería estar en guardia contra él. Jun Mo sabía que no podía usar habilidades durante el juego, pero no era necesario que estos muchachos las usaran. Después de todo, cada uno de ellos tenía un movimiento increíble. Además, ya es más que suficiente con ocuparse de sí mismos, pero aún así quieren apostar dinero con ellos mismos. Esto parece significar que tienen la iniciativa, pero en realidad no es necesariamente así, dijo Weisui después de pensar un rato. Bueno, ya que quieres jugar a lo grande, jugaré a lo grande contigo. Si ganas este juego, te daré este millón de yuanes. No haré trampa, pero quiero recordarte. Sí, si pierdes, entonces tendrás que arrodillarte y hacer reverencias ante mí tres veces. Lo que dijo Jun Mo en ese momento fue muy arrogante, lo que hizo que Wu Tian se sintiera extremadamente enojado. Sin embargo, Wu Tian todavía estuvo de acuerdo en este momento, debía ganar, porque su fuerza reside allí. Además, es mucho más fuerte que Jun Mo, por lo que definitivamente ganará. No hay duda de eso y todavía tiene esa confianza. Entonces está decidido. Como tanto te gusta el dinero, tengo que dártelo. Hagámoslo. Jugaré a lo grande contigo. Tendremos otro duelo. Si ganas, este millón será tuyo. ¿Qué te parece? Wu Tian preguntó en ese momento. ¿Un duelo? Eso es posible. ¿Pero estás seguro de que puedes vencerme? Dijo Jun Mo con una sonrisa. Por supuesto. Si ni siquiera puedes hacer esto, entonces no tengo ninguna razón para impedir que me derrotes. De todos modos, si me tiran al suelo o te lastimas, estoy dispuesto a darte tu dinero, y en este caso seré considerado una ganancia, pero creo que tu fuerza aún no es tan fuerte, así que toma este millón. En ese momento, Wu Tian sacó fácilmente una tarjeta bancaria y se la arrojó a Jun Mo. El precio de esta tarjeta bancaria también es bastante alto. 5 millones de RMB. Aunque estos 5 millones de RMB son una enorme suma de dinero a los ojos de la gente común, a los ojos de Jun Mo, estos 5 millones son sólo una gota en el océano. Pero esos 5 millones se volvieron muy aterradores a los ojos de las chicas del costado. Aquí ganan más de 2000 yuanes al día, pero ahora ganan un millón de yuanes por partido, lo cual es simplemente demasiado aterrador. Con ese dinero les alcanza para comprarse una casa. Y esto es sólo el comienzo. Mientras tengas un buen desempeño, tus ingresos de por vida serán suficientes. Así que estas chicas tienen muchas expectativas para este juego, y esa expectativa es muy digna de reconocimiento. Ya que estás tan alegre, entonces no tengo nada que dudar, de acuerdo. Juguemos un poco. Después de terminar de hablar, Jun Mo caminó hacia el escritorio de la computadora, se sentó en la silla, se puso los auriculares y comenzó a ingresar al juego. Había una proyección instalada frente al juego. Después de que Jun Mo escribiera unas cuantas veces en el teclado, apareció una imagen ante la vista de todos. Después de que Jun Mo ingresó al juego, primero fue a su habitación, luego se puso ropa nueva y comenzó su entrenamiento. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Jun Mo. No lo entiendes, esto se llama ejercicio físico. Mira, me siento con más energía cuando me pongo esta ropa. Jun Mo señaló la ropa que tenía en el cuerpo y le dijo a Lin Feng. Un, bueno, es bastante atractivo. Dijo Lin Feng. ¿Aún no me has dicho qué estás haciendo? Jun Mo continuó preguntando. Voy a participar en la competición. ¿No es esto lo mismo que ejercitar mi cuerpo? Al día siguiente la competición empezó de nuevo. La regla esta vez es superar continuamente los niveles en el juego oscuro, y sólo la persona que llegue a la cima de la torre podrá ganar. Y cada persona sólo puede robar una carta una vez en cada nivel. Pero las cartas seguirán actualizándose con la batalla. Entonces déjame ver tu fuerza ahora. Mi turno, carta. Wu Tian respiró profundamente y dijo. Activa la carta mágica. Talismán de la oscuridad. Talismán de la oscuridad. Invoca aleatoriamente un monstruo oscuro para que te ayude a luchar. Maldita sea. ¿Qué diablos es esto, esta tarjeta? Jun Mo dijo sorprendido. Oh, Dios mío, esta carta es muy poderosa. Sólo mira su presentación. Le dijo Xiao Yef y a Jun Mo. Sólo después de que Jun Mo lo miró con atención supo las propiedades de este talismán oscuro. Mago oscuro, valor de salud del 500%. Poder de ataque de alrededor de 300-400. Este talismán de la oscuridad en realidad viene con ese efecto. ¿No es esto un error con tales atributos NB? No hay bichos, ¿verdad? Creo que simplemente tienes suerte. Tienes razón, soy una persona afortunada. Con un atributo tan poderoso, veamos quién puede resistir tu ataque, ¿verdad? Jun Mo miró el talismán de la oscuridad en su mano y murmuró para sí mismo. Está bien, deja de decir tonterías y comencemos. En nuestro primer juego, me atacas primero. Si me golpean, me resistiré de inmediato, dijo Wu. Está bien. En ese caso, comencemos. Las dos personas entraron rápidamente en modo de lucha. Wu Tian lanzó un ataque directo contra Jun Mo en este momento. El juego oscuro, comienza. Dim Dong. Felicitaciones al anfitrión por ganar. Entonces Wu Tian cayó al suelo, y en ese momento el volumen de sangre de Jun Mo se redujo instantáneamente en un 10%. Jun Mo activó inmediatamente la técnica de curación después de ver a Wu Tian caer al suelo. En este momento, el volumen de sangre de Wu Tian también se estaba recuperando rápidamente, y pronto volvió a su estado original. No está mal. También hay una técnica de curación. Parece que eres bastante poderoso, pero esto fue solo un calentamiento. Tus ataques no están a la altura en absoluto. Le dijo Wu Tian a Jun Mo. Entonces puedes probar esto de mi parte. Jun Mo dijo en este momento. Jun Mo movió su cuerpo y luego otra figura apareció detrás de Wu Tian. El nombre a la figura en Jun Mo es... Dark Magister. ¿De qué estás hablando? Wu Tian miró sorprendido al mago oscuro que apareció de repente frente a él. De hecho, Wu Tian también sabía que había conocido a un maestro esta vez. Esta es la habilidad de invocación del Magister Oscuro. Este Magister Oscuro puede ayudarme a luchar. Esto es imposible, definitivamente es trampa. Wu Tian insistió en su punto de vista en este momento. Lo creas o no, si no lo crees, no hay nada que pueda hacer al respecto. Esta es una regla. Si no estás de acuerdo con esa regla, no te obligaré, pero no querrás hacer la apuesta en este juego. Después de escuchar lo que dijo Jun Mo, Wu Tian también se quedó en silencio. Porque conocía el carácter de Jun Mo, si este tipo era terco, nadie podría persuadirlo de que se moriera, por lo que Wu Tian decidió comprometerse en este momento y, después de todo, perdió la batalla. La competencia no me causó mucha pérdida, pero perdí un recurso importante. Wu Tian finalmente decidió comprometerse y Jun Mo fue promovido exitosamente. En este momento, Jun Mo también llegó al piso 47 después de una ronda de lucha. Los monstruos de los pisos 46 y 43 eran obviamente más difíciles de manejar, y los monstruos con los que Jun Mo se encontró esta vez tenían todos algunos atributos mejorados. Por ejemplo, los monstruos con los que Jun Mo se encontró esta vez eran similares al faraón, una criatura parecida a un murciélago. El murciélago faraón negro tiene un aspecto extremadamente repugnante. Y tiene veneno en la boca, lo que le da un aspecto muy repugnante. Aunque el mago oscuro de Jun Mo dijo que sus atributos habían aumentado en 20 puntos, su poder de ataque era sólo de 100 y su defensa era 50, y todavía estaba en un entorno oscuro. En este momento, Jun Mo atacó directamente a faraobat con la energía de su espada, y faraobat también siguió lanzando sus propias bolas de fuego en este momento, pero fue inútil. Rugido tilde. El murciélago faraón rugió y luego voló directamente. ¡Ja ja! Buena suerte. Jun Mo 927 saltó directamente y luego dejó que el mago oscuro pinchara una herida en la cabeza del murciélago faraón. Con entonces el murciélago faraón comenzó a escupir el veneno de su boca y manos como loco. ¿Qué es esto? Jun Mo sintió el dolor después de que lo rociaran en el cuerpo, y aunque tenía un escudo en su cuerpo, el HT de Jun Mo estaba disminuyendo lentamente. En ese momento, Jun Mo usó rápidamente su cortina de luz de color sangre para contrarrestar el rocío de murciélago del faraón. El veneno sal. Explosión tilde. PFFT tilde. La salud de Jun Mo cayó drásticamente. ¡Ay, eres demasiado cruel, en realidad mataste a todos de esta manera! Lin Zhurou se sorprendió un poco cuando vio la condición de Jun Mo. Los atributos de este tipo son realmente increíbles. Pero ahora el atributo de Jun Mo no tiene efecto en este mundo. Pero en este momento, Jun Mo no tenía otra opción. Mensaje del sistema. Felicitaciones al jugador por pasar el nivel, ha ingresado al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿No dijiste que era una prueba de fuerza? ¿Por qué existe tal operación? Dijo Jun Mo deprimido en ese momento. ¿Quieres escucharme primero? El contenido de evaluación de este segundo nivel es, se les pide a los jugadores que compitan en un juego. El contenido del juego es, se les pide a los jugadores que maten a estas criaturas oscuras en 5 minutos por 20 dólares. ¿Qué demonios? Jun Mo se quedó atónito cuando escuchó el aviso del sistema. Maldita sea, esto es demasiado acoso. Jun Mo miró a las densas criaturas oscuras frente a él y de repente sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. Maldita sea, creo en el trazado circular. Jun Mo dijo enojado. Pero aunque Jun Mo dijo esto, también estaba muy preocupado en su corazón. Después de todo, estas criaturas oscuras frente a él se veían realmente extraordinarias. En ese momento, Jun Mo comenzó a pensar en cómo iba a lidiar con estas criaturas oscuras. Oh, no, todavía no creo que puedas detenerme. Soy un hombre que salió del infierno. Jun Mo miró a los magistrados oscuros que lo rodeaban y se dijo a sí mismo. En la segunda ronda, activa la carta trampa. Congelado por miles de kilómetros. Jun Mo gritó fuerte. Distilde. Jun Mo levantó su mano, y un viento y una nieve interminable salieron de las manos. Jun Mo atacaron a esos magistrados oscuros. Haz clic tilde. Cuando la tormenta de hielo de Jun Mo aterrizó, el grupo de criaturas oscuras se hizo añicos y se convirtió en niebla negra. Y en ese momento, varias sombras negras salieron de la niebla negra. El monstruo oscuro es muy rápido, pero ¿dónde está su debilidad? En ese momento, mientras Jun Mo y el magister oscuro evitaban los ataques de esas sombras negras, él estaba buscando las características del magister oscuro en su mente. Sí, este tipo tiene miedo al fuego. En ese momento, Jun Mo de repente se despertó y dijo. Entonces Jun Mo rápidamente sacó una daga 3, 9, dibujó una marca larga en el suelo, clavó la daga en ella y luego encendió la daga. Las llamas ardían intensamente y Jun Mo aprovechó la oportunidad para huir, pero en ese momento un rayo cayó del cielo y golpeó directamente donde estaba Jun Mo. Jun Mo también fue repelido por el rayo debido a este rayo. En ese momento, Jun Mo también sintió que sus brazos temblaban levemente. Era obvio que el rayo que acababa de caer le había causado algún daño. ¿Qué está pasando en este lugar? Hay rayos muy fuertes. En ese momento, Jun Mo también se sorprendió al ver la escena frente a él. Ding Dong, ¿te gustaría continuar con el desafío? Continúa el desafío. Jun Mo apretó los dientes y dijo. Jun Mo sabía que tenía que completar la tarea en un minuto. Ding Dong, ¿quieres empezar el desafío? Comenzar. En ese momento, esa voz familiar volvió a sonar en los oídos de Jun Mo. Pero la diferencia con respecto a ahora es que esta vez Jun Mo no se sentía tan débil como antes. En cambio, estaba lleno de energía, y Jun Mo incluso sintió que su estado actual era mucho mejor que antes. Y justo cuando Jun Mo estaba a punto de comenzar el desafío, cayeron varios rayos más, pero esta vez Jun Mo tomó precauciones, por lo que Jun Mo los esquivó fácilmente. Uh, parece que los guardias de este nivel son extraordinarios. Jun Mo dijo sin aliento. Boom tilde boom. Y en ese momento, el sonido de un trueno resonante llegó desde el cielo, como si alguna especie de criatura estuviera preparando una gran ofensiva. Haz clic tilde. Chicharrón. Un trueno y un relámpago de color púrpura cayeron del cielo, e inmediatamente, todo el espacio se llenó con un poderoso elemento de trueno y relámpago. El objetivo de Jun Mo era un monstruo oscuro frente a él. En ese momento, Jun Mo se precipitó directamente hacia el monstruo oscuro. Pero cuando Jun Mo llegó al lado del monstruo oscuro, Jun Mo descubrió que no podía acercarse al monstruo oscuro en absoluto. Maldita sea, no. Jun Mo maldijo directamente. Pero esta vez, el monstruo oscuro realmente abrió su boca, revelando dos colmillos afilados y mordiendo a Jun Mo. Cuando Jun Mo vio que estaba rodeado por este monstruo oscuro, una sonrisa apareció en el rostro de Jun Mo. Hola, hola. Activa la carta trampa. Dagger kill. Destruye todas las cartas de monstruo en el campo. La daga frente a Jun Mo atravesó instantáneamente el pecho del monstruo oscuro, y Jun Mo giró su muñeca y cortó el cuello del monstruo oscuro sin usar la daga en su mano. Dim dong, felicitaciones al jugador Jun Mo por matar al mago oscuro de la muerte y ganar 100.000 puntos. El sonido del sistema hizo que Jun Mo se emocionara mucho. Como era de esperar, este mapa no solo es difícil, sino que también te permite ganar muchos puntos. En este momento, Jun Mo quería abandonar este nivel, pero en este momento, innumerables monstruos lobo aparecieron repentinamente alrededor del bosque. Maldita sea, ¿qué está pasando? Estos monstruos sí que pueden moverse. Jun Mo también se sorprendió mucho cuando vio a estos monstruos lobo. En ese momento, Jun Mo comprendió de repente la importancia de esta tarea. Esta tarea nunca sería tan sencilla como parecía. O tilde tilde. En ese momento, un grupo de monstruos lobo se abalanzó sobre él y un escudo protector apareció instantáneamente en el cuerpo de Jun Mo para bloquear a los monstruos lobo. Este escudo protector puede ayudarte a ser inmune a los ataques de estos monstruos lobo. 893 dijo Jun Mo a su pantalla. Mensaje del sistema. El nivel del monstruo lobo ha alcanzado el tercer nivel. En ese momento, Jun Mo también se sorprendió un poco. Este monstruo era en realidad un Warcraft de tercer nivel. Mensaje del sistema. Ha aumentado el número de monstruos lobo. Mierda, ¿qué está pasando con estos lobos? Jun Mo maldijo en ese momento. Dimdon. Advertencia, el nivel del monstruo lobo ha alcanzado el nivel 5, jugadores, presten atención a la seguridad. En ese momento, la voz del sistema sonó en la mente de Jun Mo. Oh, no, no, todos estos lobos son existencias de quinto nivel. ¿Cómo puedo sobrevivir? Solo tengo una oportunidad de desafiarlos. Jun Mo dijo algo desmayado en ese momento. Para un monstruo de quinto nivel, es muy difícil incluso si tienes la ayuda del sistema. Y todavía estoy en la copia ahora. Pero en este momento, Jun Mo ya no puede controlar tanto. Si no mata a estos lobos, Jun Mo no podrá salir del bosque en absoluto. Maldita sea, me estás obligando a luchar hasta la muerte. Jun Mo maldijo enojado en ese momento. Oh, tilde, tilde. Jun Mo gritó bajo en ese momento, y luego la figura del mago oscuro a su lado se convirtió en un fantasma y desapareció instantáneamente. Y cuando la figura de Jun Mo apareció nuevamente, la daga de Jun Mo ya había penetrado profundamente en el cuerpo de uno de los monstruos lobo. ¡Ay! En este momento, el volumen de sangre del lobo se redujo a la mitad en un instante, y Jun Mo también se retiró instantáneamente, porque después de que el lobo cayó, los otros lobos aparecieron en tropel. Punto punto punto. En ese momento, Jun Mo siguió saltando para evitar los ataques de estos lobos, pero aún así no pudo sobrevivir. Aunque Jun Mo no resultó herido en ese momento, el ataque a dos lobos fue tan poderoso que Jun Mo no tuvo energía para resistir. Y justo cuando Jun Mo sintió que ya no podía aguantar más, sonó la voz del sistema. Felicitaciones por completar exitosamente el nivel, elige una recompensa. Jun Mo se quedó atónito cuando escuchó esa voz. Maldita sea, trabajé muy duro para pasar el nivel, pero al final obtuve una recompensa. En ese momento Jun Mo dijo enojado. Ja ja ja. Este combate es muy divertido. Esta es la pelea que quiero. En ese momento sonó la voz de Jun Mo. Un, ¿quién eres tú? En ese momento, Jun Mo de repente dijo en pánico. En ese momento, la voz del sistema volvió a sonar. Ha llegado la transferencia de monedas de oro de su cuenta que termina en 8888, por favor verifique. Jun Mo se quedó atónito cuando escuchó el sonido del sistema. Mo abrió rápidamente el panel del sistema. Efectivamente, había 5.000 monedas de oro más en su cuenta. Estas 5.000 monedas de oro eran la recompensa de los 10 millones de monedas de oro que el sistema le había dado a Jun Mo anteriormente. Ja 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 ja. En ese momento, Jun Mo no pudo evitar reír a carcajadas. Un, ya que tengo dinero para gastar, puedo estar tranquilo. Vamos a tener una buena cena esta noche. Vamos a pasar un buen rato esta noche. No llegaremos a casa hasta que nos emborrachemos esta noche. En ese momento Jun Mo dijo felizmente. Y justo cuando Jun Mo estaba a punto de regresar a la ciudad con las 500 monedas de oro, Jun Mo se detuvo de repente. En ese momento, Jun Mo descubrió que un gran punto rojo apareció en la parte superior de su cabeza. ¿Son estas las coordenadas del jefe? ¿Por qué hay coordenadas? No debería ser así. Jun Mo dijo extrañamente. En ese momento, el pequeño punto se acercaba cada vez más a Jun Mo, y en ese momento Jun Mo también vio claramente que el pequeño punto rojo era algo que parecía un león, y había un león a su lado. Jun Mo conoce a varios dragones. Esos dragones son del clan de los dragones. Nima, ¿por qué nos encontramos de nuevo con el clan de los dragones? No pude evitarlo. Lo esquive primero. De lo contrario, me habrían torturado para convertirme en un perro. Después de que Jun Mo terminó de hablar, se escapó rápidamente. Mensaje del sistema. Felicitaciones por pasar la capa oculta laberinto de la muerte. En ese momento, después de que las indicaciones del sistema sonaron en la mente de Jun Mo, Jun Mo también renunció directamente. Cuando Jun Mo salió de la copia oculta, la voz del sistema volvió a sonar en los oídos de Jun Mo. Ding Dong. Felicitaciones al anfitrión por conseguir la misión oculta. Cazar cien reyes monstruos lobo de quinto nivel. Después de que Jun Mo salió de la mazmorra y miró la interfaz de la misión frente a él, Jun Mo estaba muy confundido en este momento. ¿Cuál es exactamente esta misión oculta? Preguntó Jun Mo. Mensaje del sistema. Esta es una misión oculta, por favor, haz tu mejor esfuerzo para hacerla bien. Esto puede mejorar tu poder de combate. Sonó la voz del sistema. Maldita sea, tengo mucha suerte si puedo completar una misión tan oculta. En ese momento, Jun Mo no sabía qué decir después de terminar de hablar. De todos modos, Jun Mo estaba muy deprimido ahora. El requisito para esta misión son mil lobos mágicos de quinto nivel. Y todos los lobos mágicos deben ser asesinados en diez segundos, de lo contrario, la misión fallará. El sistema le recordó a Jun Mo. Aún más deprimido. Matar a todos los lobos mágicos en diez segundos es simplemente fatal. Pero aún debería haber esperanza para esta misión oculta. Jun Mo estaba pensando en ese momento. Y mientras Jun Mo luchaba constantemente en el bosque, Jun Mo descubrió que su volumen de sangre había vuelto al máximo. Y un enorme cofre del tesoro apareció ante los ojos de Jun Mo. Las propiedades de este cofre del tesoro son muy poderosas. Mientras pueda abrirlo, debe haber tesoros dentro. Pero ahora los lobos me han enredado y no puedo escapar en absoluto. ¡Uf! Bien hecho. Jun Mo respiró profundamente y luego levantó el peso de su cuerpo. El cuerpo de Jun Mo se volvió mucho más ligero y su velocidad se volvió mucho más ágil. ¡Swish! 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 En ese momento, las cartas alrededor de Jun Mo seguían volando. Y después de que Jun Mo blandió sus dos espadas, la sangre de los lobos circundantes continuó brotando. Y a medida que la sangre brotaba, el número de lobos se hacía cada vez más pequeño. Después de cinco minutos, el número de lobos en la manada se redujo a menos de cincuenta, y Jun Mo también suspiró aliviado. Mensaje del sistema. Felicitaciones por completar con éxito la misión oculta. Matar a los lobos y la tarjeta de recompensa. Barrido de plumas del pájaro demoníaco. Los labios de Jun Mo se levantaron ligeramente después de escuchar el sonido del sistema. Está a punto de comenzar de nuevo. Al pasar a un nuevo nivel, el mago oscuro al lado de Jun Mo mostró una mirada de impotencia. En los últimos días, Jun Mo le había pedido que jugara juegos oscuros varias veces. Aunque había ganado muchos puntos, su estado de ánimo no podía mejorar. ¿Aún no quieres venir? Jun Mo lo miró de reojo. Creo que no podremos llegar al final con nuestra fuerza actual, dijo el magister oscuro. Nunca te dije cuán grande es la brecha de fuerza entre nosotros, respondió Jun Mo a la ligera, y luego se volvió hacia los artículos en su mochila, primero voy a buscar algo para complementar. 11 El magister oscuro se quedó en silencio por un momento, te ayudaré a limpiarlo. HMM. 983 Jun Mo sonrió con satisfacción. Durante este período de tiempo juntos, Jun Mo descubrió que este tipo en realidad era bastante fácil de engañar. Jun Mo centró su atención en la espada larga que llevaba en la mochila. Se acercó a la espada plateada y la tocó suavemente con los dedos. Diez alientos fríos se extendieron por las yemas de sus dedos. Sostuvo la espada larga y la sacó lentamente. La empuñadura estaba decorada con patrones complicados. Esta espada larga exuda una luz fría de color blanco plateado. No parece ser acilada, pero si la miras con atención, encontrarás que hay una misteriosa fluctuación de energía que fluye débilmente en la superficie. Ata espada larga, lo que hace que la gente resista. Mantén los ojos bien abiertos. Esta espada Jun Yang frunció el ceño y miró la espada larga. Esta espada larga es, obviamente, ligeramente diferente de las espadas largas comunes. Es más acilada y más letal que las espadas largas comunes. Más importante aún, esta espada, es una carta a artefacto. La voz sorprendida del sistema sonó de repente. Cuando Jun Zen escuchó esto, de repente se congeló. Ya sabes, todas las cartas del juego oscuro se materializarán. El artefacto, ese tesoro legendario, realmente aparece en mi mano. Din felicitaciones al anfitrión por obtener la tarjeta de artefacto espada Shenzhen. Dado que este artefacto es una antigua espada divina, tiene un poderoso poder destructivo. Después de que cayó el tono de aviso del sistema, Mo inmediatamente convocó al sistema. ¿Sistema? Gritó. Bip. ¿Qué pasó? ¿Qué registro dijiste? Preguntó Jun No. El sistema explicó. Después de que el anfitrión obtenga el artefacto, obtendrá automáticamente la información contenida en el artefacto. Cuanto más alto sea el nivel, más información se obtendrá. Esto debe ser comprendido por el anfitrión por sí mismo. Así que eso es lo que es. Jun Yang pensó pensativamente, no es de extrañar que las propiedades de este artefacto sean tan extrañas. Goteo, después de que el anfitrión obtenga el nivel divino, obtendrá la habilidad estrella hundida. Efecto de Shen Li. El ataque del anfitrión va acompañado de una ley de destrucción superdestructiva, que causa daño fatal al enemigo. Doble. Mierda. Jun Mo respiró hondo. No esperaba poder obtener tales beneficios con solo recoger algo. El sistema recordó. El efecto de Sinking Star solo se puede usar con artefactos y no se puede usar para pecar con Master. Entiendo, no me falta cerebro, dijo Jun Mo, y luego agitó con entusiasmo la espada larga en su mano. Jaja, con esta espada larga, ¿no se duplicaría instantáneamente mi poder de combate? Sí, el efecto de Shen Li puede permitirte alcanzar un poder de combate que es más de 50 veces tu propia fuerza en un corto periodo de tiempo. Los ojos de Jun Mo se abrieron de par en par cuando escuchó esto. Su poder de combate actual era solo de alrededor de 300. Según el sistema, después de un corto periodo de tiempo, explotó a más de 50 veces su poder de combate.